Música 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 Y le doy un saludo a toda la gente de Estaba Usted, Chica Huastra, bailele, bailele, ¡go! Y arriba, San Isidro, lo va a... Y arriba, San Isidro, lo va a... Y arriba, San Isidro. Y arriba, San Isidro. Y arriba, San Isidro. ¡Vamos! ¡Vamos a los corredores! ¡Vamos! 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 ¡Ale! 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 ¡Uuu! ¡Dame una foto tuya, cuesta en mi cartera! Me suena un placer pequeño por la carretera Cuyo fue la intermitencia y la melancolía Tu día me acertaron a todo porque te quería Verte llenar y luz Y se te tiró y luz Quiero decir que sobra de sin tantas cosas No aprendes a querer la espina de unas ejes rosa Amas tu mamá, tu vientre de un chocaje Las nubes grises tan conforman pa' que den el pasaje Y no me veas así Si yo te pago aquí Tu vientre tú Verte llenar y llenar la primera vez Cuando los besos fueron, me mató a cargar Y que enseñó la luz y se desvanece Así se dice el sobrador para nuestro pueblo Se me está acercando todo Toda sin hacer preguntas y dejando Haciendo las dos cosas para ver Nada más que decir Solo queda insistir No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!